¡Hola amigos de Desmadre Futbolero! Vamos a ver cómo fue en esta jornada número 12. Bueno, la jornada número 12 empezó el jueves pasado cuando el equipo de Pachuca se enfrentó a los Tigres. Yo dije que ganarían los Tigres y el Pachuca se llevó la victoria. ¡Sorpresa! En otro partido el equipo de Necaxa recibió a los Juárez. Yo pensé que ganaba Necaxa y así fue un puntito para mí. En otro partido el equipo del Mazatlán recibió al América. Las Aguilas Chorrientas del América. Yo dije que ganaban las Aguilas y así fue un acierto para mí. En otro partido el equipo del Atlético San Luis recibió a los Pumas. Los Pumas que venían mal. Yo dije que ganaba el Atlético San Luis y los Pumas se llevaron la victoria. ¡Sorpresa! Otra mala para mí. En otro partido el equipo de Rayados Monterrey recibió a las... Bueno, recibía a las Chivas. Ese partido no se jugó. Así que aquí no hubo nada. En otro partido el equipo del Cruz Azul recibió al Atlas. Yo dije que ganaban los Chemos y así fue el equipo del Cruz Azul. Se llevó la victoria de tres goles a dos. Otro acierto para mí. En otro partido el equipo del Tijuana recibió a los Gallos Blancos del Querétaro. Yo dije que el Tijuana se llevó a los puntos y no hubo ningún problema. El equipo de Tijuana venció por tres goles a uno. En otro partido el equipo del Toluca recibió al Puebla. Yo dije que ganaba el Puebla sin en cambio un empate de cuatro goles a cuatro. Un buen partido. Y por último el equipo del Santos recibió al León. Yo fui con el Santos y el León. Se llevó la victoria. Otra mala para mí. Me hice la mínima cantidad de cuatro puntitos. Cuatro, cuatro. No estuvo tan mal. Aunque me pude haber hecho más. Ahora vamos a ver cómo nos va en la jornada. Número 13. Sí amigos y vemos cómo nos va en esta jornada. Número 13. Que esta semana no se jugará porque hay fecha FIFA pero para la otra semana. Comenzamos con el equipo del Puebla que recibe al Mazatlán. Yo pienso que el equipo de Puebla sacará los tres puntos. En otro partido el equipo del Juárez recibirá a la máquina celeste del Cruz Azul. Los macuarros que están imparables. Yo pienso que el equipo de los Elbañiles se va a llevar la victoria. Vámonos con los macuarros del Cruz Azul. En otro partido el equipo del Atlas recibe al Tijuana. El Atlas que venía levantando un poco y el Tijuana cae bien y sube y baja. Pero yo pienso que el Atlas se llevará a la victoria. Vámonos con los zorros del Atlas. En otro partido el equipo de las Aguilas del América recibe al Necaxa. No sé si sean hermanos o sea su ex hermano. Yo pienso que el América esta vez se llevará a la victoria. Podría dar batalla cuando eran hermanos pero ahora no creo que haya algo de algún lazo. En otro partido el equipo de Rayados de Monterrey recibe al Atlético San Luis. Vámonos con los Rayados del Monterrey. El equipo de los Pumas recibe al Pachuca. Pachuca que viene levantando pero yo pienso que no podré en esta ocasión. Los Pumas se llevarán la victoria. Vámonos con los Pumas. En otro partido el equipo de las Chivas Rayados del Guadalajara reciben al Santos Laguna. Unas Chivas que no más no dan una. De locales yo pienso que un empate. En otro partido los Gallos Blancos del Querétaro reciben a los Tigres. Unos Gallos Blancos que vienen mal y unos Tigres que también vienen mal. Vámonos. No puede perder los Tigres cuatro partidos consecutivos. Vámonos con los Tigres. Y por último el equipo de León recibe al Toluca. Un León que ya empezó a levantar un poco. Vámonos con el León. Bueno amigos ahora vemos como les fue a ustedes en su jornada número 12. Y en sus pronósticos de la jornada. Alberto Barman se hizo cuatro aciertos. Cuatro muy buenos aciertos. Isaac Pérez se hizo tres aciertos. Tres muy buenos aciertos. Gustavo Aguayo se hizo tres aciertos. Muy buenos tres aciertos. La Yesenia Montejano se hizo cinco aciertotes. Ahora sí me ganó. Con sus cinco aciertos. El Rorro MX dice. Se hizo cuatro aciertos. Él dice el partido de Monterrey y Guadalajara se jugará hasta el 21 de abril. Ya sabes iría con rellos de Monterrey. De haber ido a concurso azul y América habría sido cinco. Pero bueno el hubiera no juega en las Quiñelas. Bueno y así es el hubiera no juega. Entonces el Rorro se hizo cuatro aciertos. El Gallo Morales se hizo seis aciertotes. Fue el ganador de esta semana el Gallo Morales. Con seis aciertos. Nuestro amigo Jorge Barrera se hizo. George Barrera se hizo cuatro aciertos. Y él le va a la máquina celeste del Cruz Azul. Le va a los albañiles del Cruz Azul. Y por último nuestro amigo el Gato G67 se hizo cinco aciertos. Ese de Gato G como que me hizo como que se me hace como canal cinco. Bueno amigos espero que les haya gustado el video. Pónganle like si les gustó. Pónganle no like si les gustó. Comenten, compartan y... Nos vemos en el próximo video. ¡Oy!